Y ellos son YUSAPOL, es la Asociación de Justicia Salarial Policial, la que organizaba estas marchas acompañados de cientos y cientos de guardias civiles y policías nacionales para hacer visible su disconformidad con los salarios, en comparación con los existentes en las policías autonómicas. La marcha ha tenido lugar también en otras localidades como Canarias y Jono Tarifa. Estas marchas se celebran en distintas localidades del mapa nacional desde hace ya más de un año. Aseguran que no los callarán ni nadie los va a parar hasta conseguir una equiparación salarial justa y real. Cada una de las próximas semanas se convocarán manifestaciones en más localidades españolas hasta cubrir todo el país. Una vez más en la calle, hoy toca aquí en Benidorm, una vez más para reivindicar lo que es justo, para decir alto y claro que la dignidad salarial de la policía y la guardia civil no están en venta, para dejar bien claro que la equiparación salarial o es real o no la queremos. Dicimos al gobierno que apruebe todos los puntos del acuerdo y que tenga en cuenta a todos los compañeros y compañeras de la policía nacional y de la guardia civil que se han quedado fuera de ese acuerdo. Es cuestión de dinero, es cuestión de dignidad y recuerden, por un mismo oficio, un mismo salario. Muchas gracias. Gracias.